Bienvenidos a su canal MG Vlogs, buenos días buenas tardes buenas noches baby saluda papi Iniciando el día muy feliz ese niño se pone muy contento Espero que tengan un maravilloso día y si están mirando este video en la tarde espero que tengan una maravillosa tarde también y una maravillosa noche mis amores ay dios mío hoy estamos emocionados porque tenemos un desolde una cosa algo increíble ay mi madre así como yo todo de guaginado todo de cacao porque es que está por la mañana Dios no se levanta tan fabuloso ay dios mío no me ni he peinado en esta casa les voy a mostrar una cosa maravillosa porque ustedes saben que estos gabinetes señores estos gabinetes que me tienen cansada oh oh él quiere hablar que yo estoy feliz el que decir buenos días bienvenidos a MG Vlogs Dile dime chichi Dile dime chichi Dese en vida y que ustedes lo hayan visto sonriendo así tan ay yo por qué no le han visto las ventajas a ver si pueden ay se lo vieron ay se lo vieron mis amores ay dios mío que de sordo que tengo es un desayuno y me puse a ordeñarme una cosa les voy a mostrar mis amores como voy a organizar la parte de abajo de cómo que se llama eso eso es la meseta la parte de abajo de la meseta donde uno guarda dominicano al fin guardamos los calderos ahí en la estufa pero yo y Griselda hemos pensado y dijimos dios mío pero toda esta máquina y toda esta cosa tanto reguero en este hogar no vamos a aprovechar ese espacio le pusimos una madera en el medio para tener más espacio y vamos a organizarlo así que acompáñenme mis amores a organizar este desastre que hay en esta casa miren a Gangunga 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 le vamos a contar algo que bueno lo sabemos nosotros solamente nosotros dos porque nosotros no le hemos contado todavía no le hemos contado miren ustedes saben que cada persona le pone un nombre a su hijo cuando son muy adorables tú ni sabes como que tú lo vas a llamar déjenme decirle que la señorita Giriad adivinen como le puso al niño y como lo llama de cariño cuéntale gangangunga di que gangangunga pero miren como le dice como yo le digo a mi hijo díselo tú no díselo tú pomploto pomploto de papi y el niño se explota y la risa dice miren miren son pomploto de mami mamita mamita a él le gusta miren mujeres y chicos por ahí debajo por los comentarios pongan si ustedes tienen un nombre gracioso a su hijo a su hijo, nieto, sobrino, vecino, que ustedes quieran póngale por ahí debajo le confieso que mami cuando yo estaba pequeño me decía di que mondongo di que mi mondongo di que mi mondongo di que yo lo encontraba como era que te iba a decir te puse mondongo espérate papi ah mi papá me decía como era que me decía papi en que piensa queimar esta mirando el cuadro se distrajo con el cuadro ponga por ahí por debajo por los comentarios que nombre ustedes tenían a sus hijos o cual le tienen de cariño de cuando estaban pequeñitos o hijos, sobrinos, primos a quien sea a cualquier bebé diganme los nombres más graciosos que ustedes hayan escuchado si no le tienen algún nombre díganme los nombres más graciosos que hayan escuchado de bebé así que cambio y fuera vamos a arreglar ustedes también antes de mostrarles los cambios que hicieron jere va a organizar ahora que como le dije pusieron la tabla divisora de abajo de la meseta ahí está queimar que está contento y ella le va a mostrar nosotros pusimos eso nosotros tenemos un reguero ahí total porque nosotros toda la cosa que teníamos debajo en el suelo la subimos la tabla de arriba pero fue algo rápido ahora jere lo va a organizar para que ustedes vean como yo organiza todo eso ay mis amores miren esos fueron los trabajadores que entraron eso de una vez hicieron un desastre una cosa algo rápido eso fue algo rápido rapidito, rapidito, rapidito ay mis amores ustedes no saben los plásticos de la casa ustedes deben comprar plástico desechado porque es que uno lo manda todo para donde para casa de la madre del tío del que llega que se acabó esto que le mande lo otro pero nosotros compramos un viaje de cosas que queda pero un viaje oigan me pica miren un día de esto lo voy a hacer un bizcocho ay me encanta un bizcocho de chocolate yo hice uno ya dile Michael cuéntale estuvo muy rico cual fue el bizcocho ah tu hiciste uno de chocolate el de chocolate quedo buenisimo ese quedo riquisimo que hay que hacerlo de nuevo para que se lo muestre si para que las mujeres vean disfruten señores las cantinas señores uno le mando un poco de bichuela con dulce a la gente señores ay no se quedan con eso no lo devuelven yo entiendo que uno se le olvide cosas por eso es que voy a ir a price voy a ir a price me voy a comprar una cosa así de lo que son desechables señores para regalársela para regalársela porque es que así no se puede miren esto para hacer masa cualquier tipo de masa Griselda se inventa me pone a mí a inventar eso es para amasar la harina para hacer ya ni queque ya ni queque cualquier cosa eso es para amasar la harina cualquier cosa para ponerla si eso es para aclararla si si claro ay que genial señores miren le voy a decir que me enseñe a asarla porque tengo que hacerle algo verdad que si tengo que hacerle una pizza a ustedes bueno yo no michael que es el italiano quien ya no se hace pizza jajaja bueno mi amores ya estoy casi casi terminando ay 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 me pica griselda como que vaya ah ok aquí ay vamos a hacerle también helado Vamos a hacer Vamos a usar toda la máquina que Cristal le mandó Porque para algo le ha mandado Vamos a usarla, vamos a hacer de todo Biscocho, chocolate, chocolate Ay, pero aquí hay más cosas Señora, no se acaban Miren esto Qué lindo, qué fabuloso Bueno, mientras tanto Lo que llegué va sacando cosas Porque hay muchísimas cosas que nosotros teníamos debajo Y ahora las vamos a colocar arriba Para ahorrar espacio Chequeen lo que nosotros hicimos aquí Como ustedes ven aquí en estos gabinetes Son así normalmente Pero ustedes ven que esta Esa puerta nosotros la mandamos a reemplazar Para modificarla, para que se le hagan Para ponerle este material aquí ¿Por qué? Eso nosotros lo pusimos Porque nosotros tenemos un inversor aquí adentro Como pusimos el inversor El inversor tiene un abaniquito Y ese abaniquito tiene que ventilar Eso es para ventilar el inversor Entonces si las puertas estaban cerradas No iba a poder circular el aire Ahí adentro Entonces le pusieron eso Y miren cómo se ve Que no se ve ni fea O sea, la puerta de ahí Diferente solamente Miren eso La puerta también Chulísima Y más segura Eso sí Tenemos más seguridad en la casa Ahora mismo con esto Por aquí está Jire Miren que está sacando cosas todavía Miren nosotros teníamos todo ahí debajo Todo en el piso Todo Organizado pero se veía feo Sí, entonces no teníamos espacio Porque estaba como todo aglomerado Miren Amontonado El molde El molde El molde Para hacerle bizcocho Mira, me está dando deseo de hacer un bizcochito Me está dando el deseo, señor Díganme si se lo hago El bizcochito Miren, ahí también Está en esa tabla Entonces ¿Cómo vamos a hacer, mi amor? Vamos a poner los calderos arriba Es una foto Vamos a poner los calderos arriba Vamos a poner los calderos aquí arriba Y abajo las máquinas Bueno, vamos a ver cómo ellos organizan Mientras tanto Déjenme ir mostrándoles otra cosa Aquí también Eso le dicen Yo creo ¿Cómo se llama eso? Blanquería La blanquería Donde se ponen las toallas Y eso Nosotros pusimos alguna cosa ahí momentáneamente Que eso se tiene que cambiar y organizar Esa solamente tenía Tenía esta Y no solamente con esta Y nada Se le colocó Esta que está aquí arriba Y otra abajo Señores Eso parece un palo de golf ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganmelo Ay, ustedes me van a decir Hay algunas por ahí Algunas y algunos Que me dicen Es que Ay ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué somos de dónde? Al Suá Suré Yo no sé Al niño Que gracias a Dios Que no se parecieron a ese Que no salió a eso San Juanero San Juanero Oh Discriminando a la gente de San Juan Como que esa gente Que no entiendan Oh, oh ¿Y qué tiene San Juan? San Juan es bonito Vamos a enseñarle Cómo se limpia esto Vamos a enseñarle Miren Entonces Como no se puede entrar Escoba ni nada por ahí Yo agarro Con mi barrecito Sí, fuácata Fuácata Junto a mi basurita Y la voy limpiando Porque uno no puede estar Acumulando polvo No sé Norge Imposible Imposible Acumular polvo Este es el polvo De cuando montaron La tabla La tabla esta Que bien grande Y fuerte Por cierto Bien grande Y fuerte Y ahora Subir para acá arriba Miren Les voy a enseñar Lo que Gire va limpiando Ahí El nuevo Cómo se llama eso Bueno una mesita No sé cómo eso se llama Si ustedes saben Pónganlo en los comentarios Porque no me viene a la mesa A la mente Miren esto Se mandó a hacer esa mesa Yo pensaba Yo era uno de los que pensaba Que eso no iba a quedar bien Porque yo sé De lo que me gusta Comprar las cosas hechas No dije que mandala a hacer Ni nada de eso Porque uno no sabe Lo que le van a entregar Pero Miren qué chula Quedó esa mesa Eso va ahí Debajo de la televisión Tiene varias gavetas Ahí Miren Para uno poder Guardar lo que uno quiera Me parece que está Ok Esa es la más pequeña Miren Tiene estas dos también No tiene muchas divisiones Solamente tres divisiones Para Cinco gavetas La televisión Miren La tuvimos que echar para el lado Y miren Ahora esto quedó aquí afuera Vamos a tener que hacer un trabajo De esto Pasarlo para acá Para que Quede detrás de la televisión Porque ese alambrerío Eso se ve feísimo Esa cosa Déjenme decirles Que ahora vamos a tener Que hacer otro cambio Con esto también Porque miren Aquí detrás Hay un Bueno un enchufe Para conectar Aparte de este Hay uno aquí abajo Para uno conectar Lo que uno quiera Pero adivinen que No le dejo el hoyo No le dejo ningún tipo de hoyo Para nosotros poder conectar Nada por ahí Ni para sacar los cables Entonces lo que se va a hacer es Nosotros queríamos Hacerle un agujero Por aquí Para sacarle Los alambres Y eso Por eso no se va a ver estético Y lo que decidimos fue Como le dije Pasar esto para acá Eh Y los cables Van a bajar por aquí Con una canaleta Y nada Y se esconden ahí atrás Con una canaleta Y se conecta Lo que se va a conectar Pero quedó bien bonito Déjenme decirles Que se va a hacer otra remodelación También Esta pared Que ustedes ven aquí No se va a quedar así A esto se lo va a poner Lo voy a enseñar Esto se va a cubrir Esa pared completa Con esta Con estos paneles No sé cómo se llaman Mírenlo aquí Ustedes ven Se va a poner Desde ahí Hasta Esta pared Toda completa Hasta arriba Ustedes ven Eso sabe bien bonito Bien bonito Nosotros estábamos pensando De que ponerle un papel tapiz Detrás de la televisión Pero como se va a poner Esa madera Se ve muy cargado Entonces lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner Esa madera Y ya No se le va a poner Ningún papel tapiz Miren eso Ahí tenemos la piscina Que la piscina La estábamos vaciando Ya Mírenla ahí Nosotros no bañamos Yo creo que fue Antes de ayer Ahí en la piscina Pero ya Le botamos el agua Vamos a bañar Nomás por ahora Porque estos días Han estado Súper lluviosos Todos estos días Miren las plantas Siguen como La dejamos Está bien bonita Tengo que podarla Tengo que podarle La parte de abajo Porque Y nada Vamos a poner Yirea ahora A ver en qué Ella está Y en qué está El hijo mío Porque a ese niño Le gusta Rendir Mírenlo 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 En qué lo encontré Eso es lo que le gusta Que le estén dando besos Chacarrón 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 Eso es lo que le gusta Es papito Uy Chacarrón 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 Déjame bajarlo A ver si puedo Vamos a ver Ay subió Ay Epa Michael Mira lo bajé Ey Estamos dándole la comida Al niño Ese niño Miren Desde que yo duró Un tiempito En el chale Miren Me hace La comida La pide la comida Dame comida papi Eso El avión Mira como abre la boca Eso que me gusta Esa pompota Esa pompota Había el cocotero Bien mis amores Entonces lo dejamos a ellos Ay Dios mío Digo la cortina Voy a limpiar Ay señores no los voy a marear Hay un paro raro Porque afuera ustedes saben que hay muchas matas Árboles de este lado Miren señores que cosa más rara No me lo voy a pegar mucho Porque yo soy como nerviosa Y si se me pega eso Vuela hasta el trípode Vamos a ver señores Ahora vamos a recoger este tremendo desastre Y aquí mis amores Voy a poner aquí arriba Las cosas que más se usan Y aquí abajo Las máquinas como esto Miren esto Es una máquina Una máquina Que te caliente el agua De una vez O sea esa agua hierve En automástico Eso no se toma Ni siquiera un minuto Ay mi cara Mi cara No se toma ni siquiera Un minuto En hervir el agua Ya ustedes saben Cuando quieran hervir algo rápido Usan esto COVID se llama COVID Pero no 19 Así que esto Lo vamos a ir poniendo por aquí Bien Vamos a ir poniendo esto también Cuando quieran fregar algo rapidito Y fuera Lo ponen ahí Para que se escurra Y vuelven y lo guardan Esto no lo usamos Porque tenemos otro escurridor Pero Quien sabe Mientras tanto Vamos a guardarlo Cuando venga visita Que se vaya a fregar rápido Se usa Vamos a ponerlo aquí abajo Esto es para la parrillada Ay señora No es fácil No es fácil hacer esto Esto no se usa mucho Porque aquí Champaña vino Casi no Pero cuando venga Griselda Vlogs Mis amores Vamos a volver vino Champaña Vamos a llenar esto de hielos Y lo vamos a poner abajo Porque todavía no se está usando Bien ¿Qué más tengo por aquí? Bueno Esto que parece Señores Golf Vamos a guardarlo aquí Ay 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 Me va a doler la cabeza Hay unos plásticos Hay unos plásticos Que tengo que organizar Necesito algo grande Algo grande Para guardar todos los plásticos Porque hay muchos Aparte de lo que hemos mandado Para las casas ajenas Ya ustedes saben Estas cositas Que todavía no se usan Se ponen Una dentro de la otra Una dentro de la otra Y se ponen por acá Oigan Oigan lo voy a poner arriba Para colgarme Para prepararle su bizcocho Ve Lo tengo pendiente Si quieren que les haga bizcocho Díganmelo Díganmelo que los tengo En la cabeza Bueno lo voy a poner aquí adelante Ahí adelante Estos carderos Yo no los uso Porque ya tengo sartén Y este es de calentar Entonces yo caliento En el mismo sartén ¿Saben? El sartén es de teflón Lo voy a poner por aquí abajo Que son cositas Lo voy a poner aquí abajo Pero para atrás Esto Lo voy a poner arriba Porque los muchachos Cuando vienen Lo usan Cuando vienen sus amigos Miren una neverita Portátil Bien cómoda Miren Chiquita Cabe suficiente hielo Hay que lavarla Parece que Michael la guardó Sin lavar Así que vamos a ponerla aquí Para darle una lavación Esto Es de esto Se lo voy a poner Y lo voy a entrar Para allá Déjame ponérselo así Para que sepan Que eso es una tapa Y que no se lo puede tirar Nada por encima ¿Verdad? Claro que sí Yo creo que Si se le puede poner Algo 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 Esta bandeja Ya que son Prácticamente bandeja Las dos Déjame ver Como me las ingedo Miren señores Miren señores Los carreritos Míos Ahí Allá atrás Están Algunas cosas Que no se usan Mucho Ahí están Los plásticos Cualquier cosa plástica Pasa Depositan ahí Y ahí están Los platos Que son para no ensuciar La mesa Entonces aquí abajo Algunas cosas Que no se usan Mucho Pero que De vez en cuando Se necesitan Están por ahí Por ahí Está también El arroz Miren Está el arroz Y nada Mis amores Ya se acabó El reguero Por lo menos De ahí Vamos a ver A Keimar Estas son las cosas De Mike De Keimar Digo Es que de Keimar Señora Me confundo Con este nombre Ahora vamos a saludar A Chichi Que ya se sienta No sé si ya lo sabían Si Michael Les había contado Ya se sienta Señora Yo tengo un hombre Sote Mira que cosita Más linda Dios mío Ay Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Mucho Miren Muchas conchitas De mami Encho Es lo más lindo Que mamá tiene Mamá no tiene Otro niño Más el mocho Mamá Solo tiene Uno Chulamente Uno Keimar Gordo Gordo Ay mamá Hasta un próximo video Hasta aquí el video de hoy Gracias por suscribirse Denle like Que Keimar le manda Mucho besito Señor Le vamos a enseñar a Keimar A decir Engie Vlog Esa es la meta Esa es una de las metas Hasta un próximo video Espero hayan disfrutado Y aprendido algo Se les quiere mucho Denle like al video No olviden comentar Y suscribir a todos 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 Sus familiares Amigos Vecinos Conocidos Todos 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 Bye Bye Bye